Mi Lupe, mi lupita cachetona, mira nada más que bueno que te pusiste Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me di un besito pa' que me acordara de ella En este mundo no he de amar a otra trigueña ¿Por qué no quiero que otra sufra más por mí? Pues ahora sí, mi lupita vine a verte Pues ahora sí Ya no pasarás trabajo Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos ¿Por qué no quiero que otra sufra más por mí? Nadie va a sufrir por ti, mi amor Yo te mantengo Yo te mantengo Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella Ni en este mundo no he de amar a otra trigueña ¿Por qué no quiero que otra sufra más por mí? Pues ahora sí, mi lupita me despido Pues ahora sí, mi lupita me separo Tú pues tú sabes que el cariño cuesta caro Porque me encuentro apasionado de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!